¿Qué es la presentación de Ana? 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 Uy, no sé si se lee. Bueno, quería… ¿Se lee bien? Es que desde aquí no la veo. Bueno, esta es un pantallazo de la declaración de la inscripción de las médulas en la lista del patrimonio mundial. Las médulas se inscribió a partir, como saben ustedes, los bienes patrimonio de la humanidad, se inscriben a partir de cuatro criterios. Entonces, con que un bien cumpla uno de los cuatro criterios culturales establecidos por la UNESCO puede entrar en la lista del patrimonio mundial. Las médulas, y lo señalaba ahí en rojo, cumplía con los cuatro criterios de inscripción. Sin embargo, algunos delegados, en concreto el delegado de Tailandia, los delegados de Alemania y los delegados de Finlandia, se opusieron a la inscripción de las médulas. Y una de las razones por las que se oponían era porque, en concreto, el criterio uno, que se refiere a que los bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial fueran representativos de la creatividad humana, pues ellos decían que, claro, que este sitio no había sido resultado de este bien, no se podía inscribir, porque era resultado de las actividades destructivas de la humanidad y, además, podían ser una cuestión que dañara la causa noble, estoy leyendo, traduciendo literalmente el inglés, de la promoción y protección medioambiental. O sea, para estos delegados, pues las médulas como el medol y otra serie de ejemplos de actividades extractivas romanas, pues son ejemplos de esa acción destructiva de la humanidad sobre el medioambiente. Bueno, en cualquier caso, y esta anécdota nos permite, aparte de ver los antipáticos que fueron los tailandeses y los finlandeses y los alemanes, oponiéndose a la inscripción de las médulas, pues ver que efectivamente hay que trascender esa espectacularidad de los restos y pues centrarse en otro tipo de cuestiones, en las cuales es fundamental el contexto histórico. No hay, de hecho, y para pasar ya a la cuestión ya de la minería, quería subrayar, por una parte, la cantidad de estudios, por ejemplo, el estudio reciente de Hirt, de un alemán, que ha estudiado los aspectos organizativos de las minas y de las canteras. Porque normalmente la minería y la actividad minera y la actividad de extracción de piedra van unidas, entre otras cosas, porque en la antigüedad los romanos los denominaban con la misma palabra metalum, el término metalum significaba para denominar estas áreas de extracción, no así de la minería de sal, que tiene otro estatuto, pero el metalum servía para denominar tanto las minas de hierro, de plata, de cobre, de oro, y también las canteras. Y, por otro lado, en el caso de los estudios sobre este tipo de actividades extractivas, por la similitud de las operaciones, pues por el tipo de estatuto de la mano de obra, por el tipo de escala de las operaciones, toda la gestión, como nos ha mostrado Ana, del material estéril, de los desechos de toda esa operación, pero también todas las cuestiones relativas a los aspectos legales y administrativos y a la integración de estas operaciones extractivas en los territorios de las quibitates. En el caso, para insistir un poco en la importancia de estos estudios regionales, en el caso de Hispania, tenemos el lujo de poder contar con los estudios de Claude Domergue, que es un investigador francés que ha escrito numerosos libros sobre las minas antiguas en la península ibérica. Hay unos volúmenes que están redactados en francés sobre las actividades mineras en Europa, que estos son muy interesantes, se pueden obtener en internet, y son fichas de cuatro páginas sobre minas, ejemplo, en toda Europa. Oro, cobre, de todos los metales. Y luego, en el caso, por ejemplo, una muestra de los casos de estudio a los que yo me he dedicado, los volúmenes particulares de zonas específicas, en este caso, de las médulas. Y bueno, decía al principio que es fundamental tener en cuenta el contexto histórico. En el caso, yo les voy a hablar de un contexto imperial de la minería de oro controlada por el Imperio Romano, que es una minería que tuvo lugar entre el siglo I y III después de Cristo, y ahora veremos por qué. Y que se integraría en un dominio del Estado Romano, en el control de los recursos públicos, o sea, las minas de oro serían ager publicus, y estarían bajo el control directo del emperador y de sus oficinas palatinas. Y esto, ¿por qué es así? Pues porque el oro es un recurso estratégico, fundamentalmente a partir de época imperial. Bueno, esto es un mapa del Imperio Bajo Augusto. Es que se me quedan las letras, se me quedan aquí debajo, no se ven con esta pantalla. Pero bueno, porque a partir del emperador Augusto se cambia el sistema monetario, sufre una profunda transformación, y el aureo pasa a ser el patrón por el cual se establece toda la correspondencia dineraria. Saben ustedes que la moneda de oro, en época romana, luego esto es así hasta el siglo III, vale lo que vale su peso en oro, el aureo. Hoy en día tenemos un sistema fiduciario, o sea, si vendiéramos un euro no nos daría ni un céntimo de euro, por el valor metálico del euro, o sea, el euro tiene un valor simbólico. Sin embargo, en esta época el aureo vale lo que vale su peso, con lo que el Estado necesita controlar esa producción de oro y ese aprovisionamiento de oro para poder acuñar aureos y, pues por ejemplo, pagar a las legiones, aprovisionarse de materia prima. Bueno, claro, en el caso de la península ibérica, el control del oro tenemos que entenderlo en el control de otro tipo de metales. O sea, aquí en este mapa, voy a ver cómo voy de hora de tiempo, en este mapa vemos las principales zonas mineras de la península ibérica, vemos que están pintados los principales ríos auríferos, los yacimientos de oro, que fundamentalmente es el noroeste peninsular y la cuenca del Tajo. De hecho, aunque hoy en día las principales minas de oro que conocemos están en el noroeste peninsular, para los autores antiguos la zona aurífera por excedencia era lo que llamaban el auricertagus, toda la cuenca del Tajo. Y luego, bueno, pues las zonas mineras de la Sierra Morena o la franja pirítica del suroeste y, bueno, pues todas las minas de la Sierra de Cartagena, que han estado estudiadas por los colegas fundamentalmente de la Universidad de Murcia. En el caso de la minería de oro, como decía, las principales zonas mineras son, es el noroeste y la zona lusitana y habría que distinguir entre tres tipos de yacimientos auríferos. Aquí, de nuevo, aparece la necesidad de los estudios interdisciplinares. Yo no me voy a referir específicamente a ellos en mi presentación, pero verán que no es posible hacer un estudio de este tipo de minas sin contar con un sinfín de expertos, entre los cuales están los geólogos, como nos mostraron ayer Marta y Quique, pues el estudio geológico es fundamental. El estudio geológico que en nuestro caso, bueno, antes de pasar al estudio geológico, tres imágenes gráficas de cómo es un yacimiento a cielo abierto en primario, o sea, los romanos aquí han desmontado el monte, la roca, a pico y pala, un yacimiento secundario, el de las cabenes del cabaco, que es el lavado de los materiales de los depósitos miocenos, que ahora vamos a ver, y luego la explotación ejemplificada por las minas de Penamacor, Meimoa, en Portugal, también en la zona del Tajo, de los placeres fluviales. Gracias al estudio combinado de la geología, de las fuentes antiguas y de esas explotaciones mineras, podemos ver esa distinta configuración del territorio. O sea, se puede ver que es fundamental entender no solo la geología, sino también la topografía de esos depósitos minerales. Tanto esa geología como la topografía, como dónde se encuentran esos depósitos, va a marcar, por una parte, la tecnología de explotación y, por otra parte, la escala de las explotaciones. A partir de los estudios que realizamos en el cabaco, podemos ver esa configuración geológica. En el caso del óreo, encontraríamos los yacimientos que llamamos en primario, el oro que está en vetas o en las montañas o en rocas intrusivas y que se explota por pico y pala siguiendo esas vetas, o también con procesos de empleo del fuego, el empleo de zanjas. Por otra parte, está el oro que se encuentra en pepitas, o sea, es un oro que se encuentra libre en unos depósitos, que son depósitos terciarios y cuaternarios que proceden de la erosión de estas montañas, que se encuentra en pepitas, pero está atrapado en el aluvión. Es preciso deshacer ese aluvión, fundamentalmente con fuerza hidráulica, para obtener ese oro. Y por otra parte, estaría el oro que está libre, pero no está atrapado en el aluvión, sino que año tras año es arrastado por esos ríos, o sea, que se encuentra en los placeres aluviales y que se obtiene mediante el bateo. Los romanos, de hecho, explotaron el oro, el proceso de explotación es inverso al proceso de producción del oro de la naturaleza. O sea, los oros empiezan bateando, empiezan prospectando, los romanos, esos placeres aluviales, o sea, las técnicas mineras van de abajo arriba. Los romanos identifican esos placeres, los explotan, esos placeres les llevan a esos depósitos que ellos llaman oron arrugiae, a el aurum arrugiae, que llama Plinio, y luego esos depósitos les llevan a la fuente primaria, que es el aurium canaliense. Según todo esto, según la terminología de Plinio, que como saben ustedes, fue además procurador minero de Asturía y Galicia y lo conocía muy bien. Para toda esta explotación era fundamental, vuelvo a la diapositiva anterior, un control enorme de la gestión y de la explotación del territorio, no solo de las poblaciones que explotaban estos recursos, sino también porque la tecnología minera implicaba un empleo fundamental del agua. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ese control empezaba por el control de las fuentes de agua. En el caso de las médulas, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más impresionantes, para que se haga una idea del control del territorio que tienen que tener y también de las infraestructuras hidráulicas, los canales de las médulas llegan a tener hasta 100 kilómetros de largo. Y son canales que se tallan en la roca, cuando allá donde se puede, a veces tienen que atravesar afloramientos rocosos y se tienen que construir o tallar túneles y en otros casos se tienen que construir aterrazamientos para que los canales pasen, salven barrancos o el paso de ríos. Hoy en día esos canales se conservan muy bien, entre otras cosas, porque se han utilizado en época posterior, en época medieval, como lugares de paso. Pueden ver aquí esos canales en las laderas de las montañas, en la zona de las médulas, y hacen una idea de esa envergadura y lo bien visible es que son en otras zonas, por ejemplo, en Salamanca, en las zonas de las cabenes del Cabaco, que hemos estudiado nosotros también desde el CSIC, pues no son tan visibles y tenemos que estudiarlos a través de la fotografía aérea, superponiendo varios fotogramas y con la ayuda del estereoscopio y de la fotointerpretación, como lo que mostraron Marta y Kike ayer, dibujando sobre esas fotografías, hacerlos visibles. En las cabenes del Cabaco, la infraestructura hidráulica se ha mantenido todavía hasta nuestros días. Por ejemplo, esto es una captación de agua moderna en un arroyo, pero que actualiza la captación original romana. Un ejemplo de este trabajo es este, en el que se ve en la fotografía aérea del año 1956, se ve, por ejemplo, en esta zona, pueden ver perfectamente los depósitos de agua, la presencia de esos canales, espero que los vean bien, y luego ven, por ejemplo, la fotointerpretación. En amarillo están los vaciados mineros y en azul esa infraestructura hidráulica. Los depósitos de agua, que son como las charcas actuales, o sea, lo que llaman las charcas en Salamanca, que son como los depósitos que se utilizan hoy en día en la agricultura. Y luego, por ejemplo, algunas fotografías de cómo se ve eso hoy en día. Esta fotografía está tomada desde un helicóptero. Esas charcas que hoy en día, bueno, esto es un depósito romano. Y, por ejemplo, ese canal, no sé si ven a la persona aquí y desde lejos cómo se ve esa impronta del canal. Que, desde luego, es mucho más fácil verla en superficie cuando, a finales del verano, cuando está toda la superficie amarilla y vemos, no sé si se ve en la fotografía, esa zona más húmeda del canal o en la fotografía aérea, en las marcas que dejan esos canales, que aquí lo marco en azul. Claro, todo este control del espacio se hace con una presencia muy fuerte del ejército. No solo a través de la presencia de campamentos militares, como hemos podido comprobar en la zona de Penamacor, en Portugal, a través de la fotografía aérea, aquí ven la fotointerpretación de esas estructuras terreras del campamento, sino también a través de la presencia de personal especializado, como se ve también en los bañales, miembros del ejército que son los encargados de trazar, porque tienen la especialización y son capaces de toda esa ingeniería, todas esas obras de trazado de canales, de puesta en marcha. En el caso de las minas de oro no se utilizaron acueductos, se utilizaron canales. No conocemos la utilización de acueductos para el abastecimiento minero, para el abastecimiento duráulico de minas, lo que implica que cada vez que las minas cambian de cota, ahora lo veremos en las médulas, hay que volver a trazar otra vez los canales. Por eso, en esa fotografía que les he puesto antes de los distintos pisos de canales que se habían en las laderas, esos canales no se utilizaron a la vez, esos canales se iban elevando a la vez que la minería iba subiendo de cota. En el caso de Penama, Ecor, Meimoa, es un caso muy bonito porque se ve cómo los romanos entran, conocen la zona a través de esos placeres fluviales y poco a poco, a lo largo del tiempo, van ascendiendo hasta que encuentran las terrazas cuaternarias, pero también los depósitos terciarios y luego los depósitos primarios de oro, que es una zona que es hermana de toda la zona de Plasencia, de Cáceres, del río Valverde, que ha sido estudiado también por los colegas de Extremadura. Al contrario que en las canteras, este tipo de explotación minera no se conoce para época perromana, es una innovación plenamente romana. Hay una discusión hoy en día en la bibliografía, hay algunos colegas que defienden una explotación perromana, unas técnicas perromanas, nosotros pensamos que no, en el noroeste, por ejemplo, la única explotación perromana para todo el estudio de los torques, toda la producción de torques y toda la explotación, toda la producción orfebre que se conoce en época perromana, consideramos que fue explotada mediante bateo, por técnicas artesanales, y que es a partir del Imperio Romano cuando se ponen en marcha todo este tipo de explotaciones. Hay una excepción que también ha sido estudiada por nosotros desde el CSIC, que es la minería de Biela, en el norte de Italia, en la zona de Biela, que es al norte de Milán, que es una explotación muy parecida, como pueden ver, a través de la fotointerpretación, una explotación intensiva, ahora vamos a ver cómo se explotan, a través de surcos, o sea, se cultiva como si se cultivara, se lavan surco a surco, y que se ha documentado luego en época imperial en la zona de León, en otra zona que se llaman las Miédolas. Sin embargo, esta explotación tiene una adaptación fundamental, que es la época imperial. Los sistemas de explotación son intensivos y extensivos. Como nos mostraba Ana, en el caso de la explotación extensiva, que Plinio denomina como la ruina montium, tienen su razón de ser en que se trata de depósitos del mioceno, como los que nos mostraban ayer Marta y Quique, son depósitos en los que hay el oro, la ley de oro varía dependiendo de la facies en la que nos encontremos, de la capa en la que nos encontremos, y entonces es muy poco conveniente explotarlos de forma intensiva, porque la ley de oro es muy pobre. Entonces, los romanos lo que hacen es que trabajan frente a frente, derrumban la ruina montium, provocan el derrumbe de estos montes y conducen toda esa serie de materiales hacia unas zonas de lavado en las que se lava el material como una especie de gran batea, como lo que podemos ver en las películas de Oeste, del árbol del arrocado, se llevan hacia unos canales de lavado. Eso se hacía, eso lo que hace es que provoca una topografía bastante característica, de esos frentes son como mordeduras en una manzana, y hace preciso la excavación de una serie de galerías subterráneas, que no son galerías de extracción, son galerías para meter el agua dentro de la montaña. Un ejemplo es este, el caso de las médulas. Aquí ven, ahora lo voy a colorear en la diapositiva, aquí se acumularía el agua, el agua se metería en la montaña por una serie de galerías subterráneas, a través de unos canales, y saldría, provocaría la fuerza del agua, provocaría el derrumbe de la montaña que haya sido previamente trabajada. Esto sería un esquema, unos dibujos que hicimos para un material escolar, que se ve, o sea, las galerías son canales de agua que se explotan, se trabajan dentro de la montaña, y hace que cuando se mete el agua a presión, se colapse la montaña y se produce ese derrumbamiento con ese perfil característico, y produce esta topografía tan característica de esas zonas mineras del noroeste peninsular, y que es tan impresionante. En el caso de las médulas, pues, ¿por qué se declaró patrimonio de la humanidad? Pues porque en una escala de 10 kilómetros cuadrados se pueden ver esos vaciados mineros, esa red hidráulica, se pueden ver las zonas de lavados, que luego vamos a ver, con esas canales de evacuación para la evacuación del material sobrante, y luego esas acumulaciones de estériles, de desechos, que en el caso de las médulas, pues son tan impresionantes que provocaron la formación de un lago, que es el lago de Carucedo, que luego fue fundamental para la zona, porque, bueno, pues se desarrolla toda una explotación piscícola, que es fundamental para el desarrollo medieval. Las transformaciones del territorio son espectaculares. En el caso de las médulas, por ejemplo, decía Marta, porque tengáis una escala, la cantera del medul, dicho en castellano, medul, fueron 150.000 metros cuadrados. Fijaros los vaciados mineros en las médulas, fueron 5 millones, para que se haga una idea de la escala. Sin embargo, en el medul se extrajeron 350.000 toneladas de piedra, y en las médulas, en los tres ciclos de actividad, solo se extrajeron, calculamos, 50 toneladas de oro. O sea, imagínense la cantidad de material que es preciso remover para extraer 50 toneladas de oro, que serían, si las fundimos y las ponemos aquí, pues sería el tamaño de esta mesa. Más o menos, bueno, los estériles, aquí está hecha un cálculo de los estériles, los vaciados, y de la superficie transformada. Sin embargo, hay otros sistemas de explotación no tan impresionantes, como la runa Montium, por ejemplo, lo que ha llamado Claude Domer, que es este investigador francés, como el sistema de surcos convergentes, que son surcos que se explotan, lo tienen ahí a través de canales, estos son canales que se construyen para la explotación de estos surcos, y aquí hay un dibujo. De nuevo, con la fuerza hidráulica, se trabaja surco a surco ese mineral, esto solo se hace en zonas en las que la ley de oro, los romanos ven, se ha visto que hay más oro por metro cúbico de tierra. Entonces, es interesante explotar, como si de una explotación agarraria se tratase. Se hacen surcos y se va lavando surco a surco ese material. El sistema es el mismo, luego se lleva todo ese material, el material resultante se lleva hacia unas zonas de lavado y los esteriles se evacúan fuera de la mina. En el caso del cabaco, en Salamanca, el cabaco es un pueblo que está cerca al pie de la sierra de Francia, de la Peña de Francia, y las minas hoy en día están enmascaradas por la presencia del bosque, pero gracias a la fotografía aérea y al trabajo de campo, se pueden ver, no sé si perciben, esos surcos como esa topografía característica de las minas de oro, esta es una imagen de una fotointerpretación y de una microtopografía, o sea, esto está hecho con topografía sobre el terreno, otros casos en el cabaco, y luego llegamos, hay otras zonas, por ejemplo, otros procesos de explotación selectivos, como el trabajo que se ha hecho en Pino de Oro, que son unas minas a cielo abierto, en las que sería más un trabajo de cantería, ven aquí al señor en la reconstrucción, bueno, se extraen los bloques, y ese mineral se tritura en unas zonas, que son unas zonas, bueno, esta es otra forma de explotación, que también se ha documentado tanto en Salamanca, como en el norte, en el oeste peninsular, en Asturias, en León, y en este caso en Zamora, de mina subterránea, que siguen las formas de las fallas. En el caso de Pino de Oro, las zonas de trabajo se encuentran muy cerca de las áreas de lavado, en el caso de las médulas, debido a la escala, las zonas de lavado están bastante lejos, aquí tiene una zona de extracción, y las zonas de lavado estarían aquí, justo inmediatamente antes de las zonas de los canales de evacuación de los estériles, del material de desecho. Este sería un dibujo de esa zona de lavado, o sea, como está a mano, los operarios extraen los cantos rodados de esos surcos, para que al pasar por el canal de lavado no destrocen el canal, y el canal de lavado sirve a modo de gran batea. Plinio dice que el canal de lavado tenía en el fondo trozos de brezo que recogían las partículas más, el oro, como pesa más que toda esa arcilla que forma los depósitos terciarios, ese barro y el lodo se evacúa con la fuerza del agua, y el oro, que pesa más, queda depositado en el fondo y es atrapado con la ayuda de esos brezos, que luego esos brezos se queman y las cenizas de ese quemado se vuelven a batear para obtener las partículas más que hayan podido quedar atrapadas en el brezo y que no se vean. Esas zonas de lavado, en el caso de pino del oro, por ejemplo, en Zamora, como el material es distinto, o sea, lo que se hace es que se extraen esos bloques de piedra, esos bloques de piedra, ese material se machaca en molinos y se lavan en lo que yo decía a Marta ayer, digo, en cazoletas, lo que nosotros llamamos cazoletas, que hay, luego a Marta le he traído, hay ejemplos similares en todo el Mediterráneo, por ejemplo, en las minas del Laurio, que son minas de plata, en Grecia, existen cazoletas similares, cazoletas que además están puestas, en este caso, pues de una forma más aleatoria, pero en el caso de las minas del Laurio, hay como una especie de cadena industrial de lavado y están puestas de forma muy regular. Aquí tienen ejemplos de esas cazoletas de pino del oro que están hechas aprovechando zonas de sombra y ven aquí como esa labor de molido y de lavado del mineral también queda registrada en esas estrías que se ven en las cazoletas. Bueno, ven aquí más ejemplos de cazoletas y ejemplos de esos postes que hablábamos ayer. O sea, la diferencia entre las cazoletas y los postes, que nosotros interpretamos como postes para la disposición de toldos que quiten el sol a los trabajadores. No sé si se ve bien la fotografía pero yo lo tengo pero bueno, ahí tengo otras fotografías que quizás se vean mejor. Y bueno, luego esas zonas de lavado que están en directa relación con esas zonas de acumulación de estériles. En el caso de las médulas pues son zonas no sé si ven aquí completamente artificiales, grandes llanuras que provocan la creación del lago de Caruceo. Pues por ejemplo, acumulaciones, grandes acumulaciones de cantos rodados que se pueden ver en la fotografía aérea y bueno, en el caso de las médulas es espectacular y se han podido estudiar a través de prospecciones geofísicas, por ejemplo, haciendo distintos cortes y esto también permite, como en el caso de las cánteras que ha mostrado Ana, también establecer cuánto material se removió y sabiendo la ley del yacimiento pues estimar el oro. O sea, todas las estimaciones de las cantidades de oro se hacen a través de este tipo de estudios. De este tipo de estudios. Bueno, y luego, para terminar, pues un poco salir de esta explotación minera y bueno, son paisajes, el mundo romano no deja de ser un mundo eminentemente agrícola, tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea que tenemos en la cabeza de especialización que solo se produce a partir de una época industrial, en época moderna, o sea, el mundo romano es un mundo fundamentalmente agropecuario, con lo que estas explotaciones mineras se integran en una explotación agropecuaria del territorio en la que las minas forman parte, ya lo he dicho Ana antes, de esa explotación general de los recursos del territorio. En el caso de las médulas, pues por ejemplo, tenemos, es verdad que los asentamientos se especializan, por ejemplo, las médulas tenemos asentamientos que están cerca de las zonas de canales que están vinculados al mantenimiento, a la construcción y mantenimiento de los canales. Hay otros yacimientos, como por ejemplo, este de las pedreiras, que están vinculados, no, este es un yacimiento, no es de las pedreiras, este es un yacimiento que albergaría la mano de obra que estaba trabajando en las minas. Este es un yacimiento que es el yacimiento de Orellán, que es un material, es un yacimiento que estaba cerca de unas vetas de hierro y donde se fabricaban los utensilios de hierro necesarios para el trabajo en las minas. Luego habría, hay yacimientos en los que estaban los, estaban los señores que dirigían, el cuerpo del ejército que dirigía la explotación de las minas. En el caso de las cabenes del cabaco, por ejemplo, hemos descubierto entre estas zonas mineras, en amarillo, entre los vacíos mineros y en relación con esta gran infraestructura hidráulica, también la presencia de terrazas de cultivo, o sea, de terrazas de cultivo y de espacios en los que se producía lino, se cultivaban árboles frutales, o sea, que esta minería estaba articulada en torno a estos espacios productivos que también hemos podido documentar en el caso de Zamora, de Pino del Oro, unas terrazas, ven aquí, en la fotointerpretación que hemos podido excavar y datar, porque esas terrazas se construyen también con materiales romanos, tegula, incluso, a veces, fragmentos de terra sigilata que permiten datar. Son, es una explotación integral del territorio que no tiene un carácter sectorial, o sea, conviven las actividades mineras, artesanales y agrarias de una forma cotidiana y en el caso de las actividades mineras del noroeste peninsular forman parte de todas estas actividades del territorio de kibuitates peregrinas que conocemos a través de documentos epigráficos como las inscripciones funerarias, términi augustales, o sea, términos que dividían el territorio de estas kibuitates pero también de elementos como el edicto de Augusto del Bierzo que nos permite conocer las kibuitates del Bierzo en las que se integraban estas minas, en verde están las minas que conocemos para el territorio de las médulas, en verde las en primario y en amarillo las minas que conocemos en secundario y que perforaban los territorios de estas poblaciones que tienen nombre que tienen nombre los susarros los bergidoflavienses y que conocemos este interés del Estado romano lo conocemos también por otras documentos mineros como por ejemplo las leyes de Vipasca en las que se establece otro tipo de explotación controlados una gestión las médulas sería o las minas del cabaco las minas de Pinero una gestión directa del Estado romano pero también existe una gestión indirecta por ejemplo las minas subterráneas responsabilidad de colonos y para terminar ya que me quedan dos minutos un minuto antes de las doce hacer un breve guiño a todo lo que nos presentaban ayer Marta y Quique y Quique la importancia de todos estos de la investigación y de estos elementos para la puesta en valor y el desarrollo de una serie de recursos que pueden ser de utilidad para regiones tradicionalmente los paisajes mineros se han considerado paisajes marginales sin rentabilidad económica perdón es que lo confundo y en la memoria por ejemplo como mostraba en la anécdota primera de los tailandeses de los alemanes y los finlandeses echando para atrás la inscripción de las médulas en el patrimonio mundial esa esa connotación negativa bueno en el caso de las canteras quizás menos pero en el caso de la minería pues de bronce de pues esto es una imagen de río tinto pues esa cárter contaminador y agresivo de muchas de esas actividades mineras y hay desde hace varios años hay una serie toda una serie de interés y de proyectos europeos que identifican y evalúan esos elementos preindustriales que por otra parte no solo por esas connotaciones negativas sino además por el abandono de las zonas rurales se está perdiendo su memoria entonces bueno hay toda una serie de proyectos como el que nos mostraron ayer Marta y Quique pues que se ocupan del análisis de esos elementos morfológicos de cómo se pueden integrar en la planificación territorial actual en el análisis de las tecnologías todos los aspectos legales y administrativos esa percepción de los paisajes y luego pues también la búsqueda de mecanismos como el proyecto de cuadraria para la presentación de esos paisajes que muchas veces requieren de una labor de un esfuerzo de un esfuerzo extra para que la gente de la gente pueda entenderlos y bueno algunos ejemplos ahora yo me haré pues el caso de Cardona o por ejemplo el caso de tan impresionante de la mina de sal de Bielichka que fue de hecho el primer paisaje inscrito en la lista del patrimonio mundial de la humanidad y luego bueno un listado si les interesa se lo puedo dejar listado de algunos paisajes mineros incluidos en la lista del patrimonio mundial son varios o sea que es un patrimonio que verdaderamente tiene y luego ya y ya de verdad para terminar tres consideraciones finales la importación de la investigación o sea la presentación de Marta y de Quique Ayer o sea como es fundamental esa investigación porque estos paisajes en el caso de las médulas el paisaje es espectacular muchas veces no hace falta decirles a los políticos pues mire que importante este paisaje pero es que estos son casos excepcionales pero que representan esa entidad de esos paisajes mineros que es preciso investigar para poner de manifiesto ¿no? por otra parte esa la necesidad de una de la reflexión de que tipo de puesta en valor queremos poner ejemplos que a mí me parecen extraordinarios de paisajes de la zona alemanes o pues por ejemplo un caso de una mina de sal en Eslovaquia que me parece un poco que emplean un poco el contraste entre esta mina de sal de Bielitska y estas minas utilizadas para mercadillos o sea yo creo que hay que reflexionar muy bien sobre qué tipo de explotación queremos poner y luego pues la mina de sal de Bielitska como ejemplo quizás recibe dos millones de visitantes al año es verdad que está al lado de Cracovia pero que verdaderamente pues este patrimonio minero extractivo es una alternativa viable pues también para los para los territorios que la sostienen y bueno por mi parte yo creo que esto es todo me he pasado dos minutos y bueno pues ya está espero haber sido aplausos gracias aplausos 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 aplausos